Estimados amigos y hermanos Paz de Cristo Amaneció lloviendo y con una temperatura de 30 grados Pero aún así yo decidí presentarme allá a trabajar Y llego yo a mi trabajo Y después de tener como una hora, una hora y media trabajando Sale el dueño de la casa, de la propiedad con su esposa Y los vi así como preocupados Y me dicen, Lucas, mira nos sentimos preocupados por ti Dice porque la temperatura está a 30 grados Y están diciendo que va a descender más abajo Allá en la ciudad de Allen Entonces me dijo el dueño Dice no te preocupes por el trabajo Dice nos preocupa que te vayas a enfermar Dice si te sientes bien Dice mejor regresa otro día Cuando el clima mejore Dice y no te preocupes por el dinero Dice aparte de lo que ya acordamos que te vamos a dar Te voy a dar otro poco más por cada día Que no puedas venir por causa del clima Para que tú tampoco no pierdas Y bueno, la verdad me siento muy contento Porque él no tiene por qué pagarme más Ya que nosotros nos arreglamos por un precio Pero ale nació en su corazón decirme que me va a pagar más Cada día que por el clima no vaya Entonces yo me siento mucho más contento Más feliz Así que llegué a mi casa Y bueno, dije yo Vamos a alabar a Dios Vamos a glorificar a Dios Y aprovechando el momento Quiero compartir con ustedes esta alabanza Al final de terminarla de cantar Les voy a dejar los acordes Como se toca Por si alguien se la quiere aprender Espero que también a ustedes les sirva Y bueno, los motive a seguir adelante hermanos La alabanza, verdad Se titula He decidido seguir a Cristo 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 No vuelvo atrás No vuelvo atrás En vez de gloria Me ha transformado El rey de gloria Me ha transformado El rey de gloria Me ha transformado No vuelvo atrás No vuelvo atrás El rey de gloria He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás La vida vieja La he dejado La vida vieja La he dejado No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, el rey de gloria me ha transformado, el rey de gloria me ha transformado. El rey de gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hace un año aquí en el estado de Texas, yo me vine de California y este, miren, aguántenme un poquito, les voy a encontrar algo bien hermoso que sucedió. Hace ya un año que tomé esa decisión, en el nombre del Señor, después de haber orado, ayunado y buscando la dirección de Dios, decidí moverme para acá, para el estado de Texas. Entonces, este, me vine y llegué en lo peor de la pandemia, ¿verdad? Este, en ese tiempo cuando me vine por allá por diciembre, comenzaba la pandemia del virus COVID-19 allá en este, en China, ¿verdad? En la ciudad de Wuhan y por allá se oía que moría la gente y muchas cosas así. Pero para acá todavía no estaba tan fuerte. Entonces, nosotros, si, no huyéndole a un problema por si alguien lo interpretara así, este, nosotros nos vinimos. Pero ya cuando llegamos aquí, ¿verdad? Este, pues resulta que el virus corrió muy a prisa y se extendió bien fuerte, ¿verdad? Entonces, llegué en el mes de diciembre y, este, en el mes de diciembre, el frío, ¿verdad? Y la lluvia aquí, pues, este, no nos dejaba trabajar. Y de por sí, este, no tenía yo un trabajo ya que, este, el trato que había hecho con una persona que supuestamente me iba a vender una compañía, pues, a la mera hora se arrepintió. Bueno, así que, este, me quedé así, a la espera de ver qué salía, ¿verdad? Pero yo, pues, soy jardinero, ¿verdad? Y, este, y trabajo en construcción y te hago mecánica también. De hecho, soy mecánico de maquinaria pequeña, máquina de dos tiempos y de cuatro tiempos. O sea, sé reparar wiros, broas, todo ese tipo de máquinas, ese es uno de mis oficios, ¿verdad? O sea, conozco la mecánica muy bien de esos aparatos. Este, como también conozco un poco de mecánica de autos. No mucho, ¿verdad? Pero, cuando menos, este, cambiar los discos, las brecas, la, sé cuando la marcha no sirve, hay que cambiarla. El alternador, ¿verdad? La bomba de agua, todas esas cositas, pero ya meterme a desarmar el motor por completo. Pues, ahí sí, ya no. ¿Verdad? Pero, bueno, este, gracias a Dios, ¿verdad? Empecé a, empecé a, este, a agarrar trabajitos. Y, 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 bueno, puedo decirles, hermanos, que, que a pesar de lo duro de la pandemia que pegó, a mí Dios nunca me dejó. Ok, entonces, vamos a comenzar. Cuando comienza la, la alabanza, ¿verdad? Eh, he decidido. Ustedes van a, a poner estos tres dedos. Los van a poner en las tres cuerdas, comenzando de la cuerda segunda, tercera y cuarta en el segundo traste. Y van a rasguear, ah, van, van a hacer tres rasgue, van a rasguear, perdón, hacia abajo. Van a hacer seis rasgueos en total. Dos hacia abajo. Dos hacia arriba. Y luego, uno hacia abajo y otro hacia arriba. Y así van a hacer este, este tipo de rasgueo, ah, por cada acorde, ¿verdad? Cuando ya terminan el primer, el, el primer acorde. Levantan este dedo del medio. Y vuelven a hacer lo mismo, exactamente. Dos hacia abajo. Dos hacia arriba. Uno hacia abajo y uno hacia arriba. Y hacen el cambio a la E. Poniendo estos dos dedos en la primera cuerda, en la tercera cuerda, del segundo traste. Y el dedo del anillo en la segunda cuerda, pero ahora en el tercer traste. Y vuelven a hacer exactamente lo mismo. Dos hacia abajo. Dos hacia arriba. Uno hacia abajo. Y uno hacia arriba. De ahí, ¿verdad? Regresan otra vez a la E. Y este ya se lo saben, ¿verdad? Hacen otra vez lo mismo. Vuelven a levantar el dedo. Y luego cambian a la E, ¿verdad? A la E le van a poner el dedo, este dedo, ¿verdad? Lo van a poner en la tercera cuerda. Luego el dedo de medio lo van a poner en la quinta cuerda. Y el dedo del anillo lo van a poner en la cuarta cuerda. Pero en el segundo traste. Solamente el primer dedo, ¿verdad? El dedo índice. Tiene que ir en el primer traste y tercera cuerda. Tercera, cuarta y quinta cuerda. Y van a hacer el mismo proceso, ¿verdad? Dos hacia abajo. Dos hacia arriba. Uno abajo y uno arriba. Regresan. Esto, los dos últimos los tienen que hacer un poco más rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar. Lo voy a tratar de hacer lento. Para que ustedes puedan ver. Y de esa manera ustedes pueden comenzar a hacerlo. Lo más lento que puedan. Miren. He decidido. Seguir a Cristo. Abajo. Y este. Y hacen el calmo. Y este. Y luego otra vez. Vuelven a repetir. He decidido. Seguir a Cristo. Y aquí. He decidido. Seguir a Cristo. Y otra vez. He decidido. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. ¿Sí ven? Me equivoqué un poquito, ¿verdad? Este. Aquí. En la. Pero. Este. Es así de la manera como se los estoy enseñando. Otra vez. Es. He decidido. He decidido. Seguir a Cristo. He decidido. Seguir a Cristo. Seguir a Cristo. No vuelvo atrás. No vuelvo. Así ven. Entonces. Ahí cae. Y así. Así consecutivamente. Sigue todos. Igual. La vida. Y caen ahí. ¿Verdad? No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Aquí solamente van a ser dos hacia abajo. No vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Y uno hacia arriba. No vuelvo atrás. Y el otro cae aquí. Entonces eso es todo mis amigos. Cualquier pregunta que tengan ustedes. Pueden escribirme un comentario. Y les ayudo con ello. Entonces de mi parte es todo. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Recuerden que en la descripción del video. Les voy a dejar. La alabanza. Junto con los acordes. Y así se les va a hacer a ustedes más fácil. Solamente le dan copiar y pegar. O ahí mismo ustedes pueden aprender a tocarla en el YouTube. Bueno. Hasta la próxima.